Hoy vamos a comenzar de diferente manera. Estoy junto a Santiago Pazman, el Tano Pazman. Buenas noches, ¿cómo andan? Y tenemos a un entrevistado de lujo. Hoy vamos a charlar un poco de fútbol con alguien que fue conductor de un programa televisivo por 20 años, desde el 2001 al 2021. Uno de los sucesos en el mundo del espectáculo, más importante por lo menos que yo recuerde. Periodista, productor, y él dice que es ahora entretenedor. Jorge Real, Roberto Alonso, te saluda. ¿Cómo estás? Gracias, Roberto. ¿Cómo andás? Todo bien, 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 bien. Y exactamente definido así, entretenedor. Y ahora, siendo ver arriba, a ver qué puedo. Bueno, sé que vas desde muy chiquito. Si no van los recuerdos, desde el año 68, tendrías 8 años aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Sí, exactamente. Es más, me acuerdo el primer partido que fui a ver. Fui a ver un River Atlanta, la cancha de River todavía no estaba cerrada la cancha. Atajaba Carvallo, me acuerdo. Ese fue el primer partido que fui a ver de River. Que no me acuerdo el resultado, creo que ganamos 1 a 0. Y a partir de ahí me enamoré, obviamente, de River, del Monumental, y cada vez que podía iba. Y a partir del 75, que ya era más grande, ya tenía 14, 15 años, ahí ya empecé a ir solo. Solo, con los compañeros, con los amigos. Y me hice más asido de la cancha. Jorge, yo que ya ni peino Cainas, pasamos junto a Santiago, esa época que nos fue difícil ir a la secundaria con 18 años sin salir campeón, hasta ese partido que vos, o ese año que vos decís en el 75, con el gol de Rubén Bruno en cancha de Vélez, supongo que a ese partido habrá sido. No, a ese no pude ir, primero porque fue un día de semana, creo que un jueves fue, te acuerdas que fue un día de jugadores. Fui al que jugamos con Racing, que terminamos de coronar ahí, que fue el último partido en el Monumental. No terminó el partido porque invadimos la cancha. A ese sí fui, al de Vélez no pude ir porque, te digo, día de semana, yo tenía que ir al colegio y no tenía con quién ir. Entonces no fui, pero lo seguí por radio, obviamente, por tele. Hola, Jorge, el Tano Pazman te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Tano? ¿Cómo andás? Un gustazo. Bien, igualmente, el gusto es mío. Jorge, me contabas que fuiste en el año 68 por primera vez a la cancha, con Hugo Carvallo, de arquero. ¿Con quién ibas ahí? ¿Con un familiar tuyo? ¿Quién es que te hace hincha de River, al margen de que, bueno, te enamoraste del Monumental y eso? Mirá, a ese partido y en esos dos o tres partidos más, en esa época, iba con un director de cámara de Canal 9, que vivía en frente de casa, Eduardo Lodolo, se llama ahora, y el hijo era muy amigo mío. Entonces, en ese momento, el canal, yo no me acuerdo si era el nuevo, el canal 7, que transmitía a los partidos. Entonces nos llevó con él, el 7. Nos llevó, él nos llevó al hijo y a mí a ver a River. Entonces yo, además, lo vi desde al lado de la línea de Cal. Estaba al lado del camarógrafo, ahí al lado de la línea de Cal y del banco de suplentes. Así que ahí fui con él, después fui un par de veces más con mi viejo y después una vez que ya tenía mi grupo de amigos, ya te digo, 75, y ahí empecé a ir solo. Dice, todo solo, con amigos, bueno, hasta ahora, que ya ahora voy con, por suerte voy con mi hija, con mi nieto. Conta, no. Así que ya, aparte de hacerte hincha de River, ya estabas en tu salsa, en tu medio, porque ya ibas al lado de un camarógrafo, ya tenías a alguien conocido dentro del ambiente, o sea que se fue dando todo. Sí, yo en ese momento ni pensaba en eso, te podés imaginar que no, no, no soñaba con eso, era de casualidad. Pero bueno, no, sí, pero ahora que lo decís, es cierto. La verdad que, de muy chico, las dos pasiones se juntaron, el fútbol, River particularmente, y la tele. Yo en ese momento ni pensaba en la televisión, en nada, en nada, cero. Contame, Jorge, para vos, cuáles fueron una de las más grandes alegrías que tuviste como hincha. Yo particularmente tengo una ahí que no me la voy a olvidar mientras viva. Y en aquella época de los 18 años, vos tenés un par de años menos que yo, yo soy del 59, pero recuerdo varias tristezas seguidas, desde el 68, justamente, o 66, si querés, hasta el 75, ¿no? ¿Cuáles te marcaron que vos decías, me quedé llorando una hora? Oh, llorar, bueno, obviamente, el descenso fue durísimo, fue lo más duro. ¿Lloraste? Y después, sí, claro que lloré. ¿Cómo no voy a llorar? Sí, claro. Lloré, lloré en el primer partido que jugamos, lloré más en el primer partido que jugamos en la B que el descenso. El descenso estaba shockeado. Futeaba como el Tano. Estaba más shockeado que triste. Ya no me había caído la ficha. La ficha me cayó en ese primer partido. Después lloré, no lloré por un partido, lloré por la partida de un jugador. Yo era muy fanático de Pinino Más. Oh, wow. Y cuando lo vendimos al Real Madrid, yo no solo lloré, rompí una radio, muy enojado porque lo habíamos vendido. Para mí, para mí, es el ídolo, es mi ídolo en River. Está por sobre el Beto Alonso, por decirte un nombre de esa época. Yo era muy fanático de... Es que Pinino era un monstruo. ¿Te acordás los tres goles que le hace a Banfield con un gol de Palomita al ras del piso? Ganó River 3-1. Tengo la foto. Sí. Tengo la foto del gráfico de goles, esa palomita así. Para mí, Pinino me hizo llorar. Después no era tanto de llorar. Yo era encima de putear. Es más, este domingo a la noche puteé, sin ir más lejos. Este domingo... Bueno, yo creo, Jorge, que puteamos todos. Sí, por lo menos los primeros 45 minutos seguro. Pero no sabés cómo puteé. Tenía seis chinos, seis japoneses adelante míos, que ahora vienen siempre, y me miraban porque no entendían nada. Yo estaba sacado. Pero sacado. Y mirá que, la verdad, que no era para sacarse. Pero, nada, me parece que les pasa a ustedes también. Estamos medio desorientados con el equipo. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo lo ves? Acá con el Tano, con Daniel, que todavía no tiene un problemita con su esposa y no se pudo conectar. ¿Cómo lo ves a este River? Estábamos recién compartiendo antes de empezar el programa con el Tano y estamos ahí, ¿viste? O sea, clasificar, vamos a clasificar para los play-offs y tenemos la Copa. Y yo veo que el equipo no está. Lo analizamos la semana pasada de que no sé si es un problema del técnico, si es un problema de los jugadores, si es un problema de confianza, si es no saber el esquema, el técnico, los cambios y los jugadores no lo comprenden. Me parece que es esto último, es una serie de cosas, pero esto último, yo lo llamo estilo. A mí me cuesta encontrarle hoy a este River un estilo que vos sabés a qué juega, después podés jugar mal, podés jugar bien, podés perder o poder ganar, pero hay un estilo. Hay un estilo, digo, vos con Gallardo sabías que apuraban los delanteros, apuraban a los defensores, cómo marcábamos, cómo se jugaba. Acá no sabés bien cómo se juega, es difícil porque le cuesta mucho repetir un equipo, nos cuesta a nosotros también saber quién va a jugar. Yo este domingo, qué sé yo, lo vi a Borja, después finalmente le sirvió la táctica de Borja entre los dos centrales, pero yo lo veía muy metido entre los dos centrales. Sí, coincido totalmente, te ponía loco, no le tocaba la pelota. No le llegaba, en realidad. salía un poco, claro, no le llegaba y él no salía a buscarla, ¿viste? Y vos decías, salí un poquito, unos metros, tirate atrás para recibir, acompañar un poco más al Diablito, el Diablito muy solo, entonces quedó muy descuidado. Después, bueno, Solari, que la verdad, extraño mucho al Solari hace dos años atrás, un año y pico atrás, que era una bestia, perdió confianza, tal vez eso de no saber si uno es titular o no le saca confianza a los jugadores, pero bueno, viste, De Michele tiene algo que escuchamos los periodistas, que dice, bueno, se equivocó, pero él arregla con los cambios. Y yo a todos le discutí, no, muchacho, el domingo el partido lo ganó en Hinchada, lo ganó en Estadio, porque de verdad, la Hinchada el domingo fue algo infernal, los metió a los jugadores centrales en su arco y sacó a los jugadores de River para adelante, pero es eso, me parece, el estilo. Ese ADN que tuvo en el primer campeonato, que vos más o menos sabías cómo jugaba el equipo, los jugadores prácticamente no se movían, yo la semana pasada me tomé el trabajo de mirar las formaciones de River de este campeonato de la liga, desde el primer partido con Argentino Junior hasta el que jugó con Huracán. Y para sorpresa mía, la defensa prácticamente no la movió, fueron los jugadores que, o sea, inclusive, yo decía, Herrera no jugó muchos partidos, y Herrera fue uno de los jugadores que más jugó, me llamó la atención, yo creo que el problema lo tuvo de la mitad de la cancha hacia adelante, y después obviamente las tácticas fallaron, ¿no? Sí, a mí coincido con vos, me preocupa, me sigue, hace tiempo que, ya la última etapa de Gallardo y toda esta, me sigue preocupando mucho la defensa, Casco el otro día regaló, el gol fue un golazo, pero regaló la espalda, coincido, a mí, hace dos años, desde hace dos años que la defensa de River no me da la tranquilidad, me tranquiliza ahora, que recuperó mucho el nivel, Pablo Díaz, Armani, Pablo Díaz y Armani, porque, por lo menos Armani vos sabés que está en un gran nivel, no, Pablo Díaz es una locura, le tienen que hacer una tomografía para cada partido, porque cabecea todo, todo lo que, es una cosa impresionante y la verdad que nos da tranquilidad, cierra bien, adelanta bien, tiene una visión del juego que la verdad a mí me trae mucha tranquilidad, pero Casco el otro día lo vi, a ver, yo soy muy fanático horrible, creo que nos pasa a todos, pero ponemos el club por sobre los jugadores, entonces a veces yo siento que somos demasiado enamorados de ciertos jugadores, me parece que uno se tiene que ir desprendiendo, dando, yo a Gallardo lo amo, tiene la estatua, horrible entre paréntes, pero a mí me interesa el River de hoy, Enzo se fue, lo quiero mucho a Enzo, pero ya no está acá, totalmente, hay un montón de cosas que tenemos que bancar a los pibes nuevos, me parece que hay que darle más rodaje, estamos perdiendo grandes jugadores, bueno, el otro día leí o escuché, inclusive me llamaron en la radio de Chile para preguntármelo, que existe la posibilidad de que vuelva Alexis Sánchez, y yo decía, River tuvo una experiencia con ex jugadores que les ha ido muy bien en River, que no fue buena, esto está claro y es innegable, y por otro lado, traer a un Alexis Sánchez, que ya no estará en su nivel, posiblemente lo he visto el otro día, pero ya entra del banco de suplentes, significa que a lo mejor tenés un Beltrán en las inferiores, o tenés un Roberto, Beltrán digo, ya se fue, pero bueno, vamos a nombrar a Roberto, que se queda sin jugar, porque sí o sí Alexis Sánchez tiene que jugar, si lo traés de vuelta para que juegue, entonces me parece que coincido con vos que la apuesta de River tiene que estar ahí, tiene que estar en inferiores, tiene que sacar jugadores como fue, a ver, Didi en su momento que lo queríamos matar, perdimos 4 a 0 con Boca, perdimos 4 a 0 con San Lorenzo, no sé si te acordás Roberto, en el 70, pero Didi te dejó una base que fue una cosa extraordinaria, viste. Pero hoy me Didi sacó ese medio campo histórico de JJJ Merdo Alon, exacto, obviamente, yo estoy de acuerdo con vos, yo creo, la verdad, Alexis, lo queremos mucho, todo bien, pero hasta Juanfer Quintero que siempre dicen, todo bien, lo queremos, el culón, todo, pero la última etapa no fue buena, está en el nivel para jugar en Racing, no en River, River es otra cosa, a los que trajimos ahora están lesionados, no juegan, yo los amo, los quiero, van a ir siempre en el corazón, pero yo quiero que gane River, a mí la verdad, después si a Gallardo le va bien a Arabia, bárbaro, 10 puntos, todo bien, pero no, yo no lo sigo llorando, yo no soy viuda de Gallardo ni de mi jugador, claro, yo quiero que le vaya bien a River, los jugadores se van, sí, los jugadores, los técnicos se van, y los que quedamos somos los hinchas y el club, exactamente, viste, y entonces, yo en ese sentido soy bastante crítico y duro, a mí me gustan mucho los pibes, ver a los pibes entrar a la cancha me pone muy feliz, me gusta verlos, tenemos, la verdad, eso es un gran laburo del club que está haciendo hace años, está sacando unos pibes impresionantes y además, la guita que le está dejando al club es infernal, y por suerte, uno cuando va a la cancha ve que se vuelca ahí, viste, por lo menos, la verdad, yo estoy orgulloso de ir a la cancha de River, ir a la cancha de River, la verdad que es un placer, es un placer, ah, es hermoso, quizás, quizás es un poco larga la entrada, pero esto es, yo dejo el auto en los bosques de Palermo, tengo que caminar, pasar 3C, 3B, antes, cuando teníamos 15 años, Jorge, o Roberto, vos te acordarás, llegabas con el carnet, lo mostraba, tenías que pasar una sola vez y se acababa la historia. Ah, pero ha cambiado el país, ¿no? No, y ha cambiado la cantidad, la cantidad de gente que va a la cancha. No, es impresionante, no, yo cuando iba, iba con el Belgrano, apretábamos el freno de seguridad de mano y lo frenábamos en el lugar donde había, nos bajábamos del techo y nos tirábamos directamente para ir a la cancha, obviamente. Es otra cosa, es otro, yo lo veo ahora, voy con productores míos que le llevo 30 años y su mirada es otra, voy con mi hija que le gusta el fútbol, pero cuando se empieza a burrer, pone el teléfono, por eso lo escuché al burrito ayer y me razono, lo mismo, agarré a mi hija y me dice, deja el teléfono, ayer que joder quiere saca fotos. Te cuento una anécdota, Jorge, y a vos también, Roberto, el otro día con gimnasia, yo estaba en la platea, yo por ahí vivía la San Martín Alta, Centenario Alta, bueno, estaba en la platea media y estaba con un amigo y había dos chicas adelante nuestro, los primeros 25 minutos del partido después no me ocupé más, nunca me tiraron a la cancha, charlaban entre ellas, digo, pagar una platea para ir a charlar, la verdad que era medio raro, pero sí es impresionante la cantidad de gente que va a la cancha hoy por hoy, y la cantidad de mujeres que están yendo ahora. Mujeres, muchos chicos, sobre todo cuando fuimos a la tarde, cuando fuimos a la tarde es hermoso porque van los pibes, cuando fuimos nueve de la noche es más difícil, día de semana, el otro día, viste, van al colegio, y lo que me sorprende, sobre todo este año más que otro, es la cantidad de turistas que hay, yo delante mío tengo seis butacas que vienen todos los días, no sé si son chinos, japoneses, coreanos, todo hincha de River con la camiseta de River es un hombre en coreano o chino, que se ve que son de alguna empresa o algo, la cantidad de turistas que hay, es impresionante, te juro que eso es lo que más me impresiona y me da orgullo porque eso habla de un equipo que reconoció a nivel mundial, la verdad que es lindo, ser de River es lindo, la verdad es un... es una maravilla, es una maravilla, yo creo que después de lo que se vio en Madrid, ahí creció todavía mucho más a nivel internacional el conocimiento sobre el River, ¿no? se ve olvidado, bueno, en el Bernabéu hay una foto grande que es el día que sale el campeonato de River, hay una placa, hay una placa, hay una foto, exactamente, y al lado de Di Stéfano con cinco campeonatos, al lado de la Quinta del Buitre, digo, bueno, eso es imborrable, ¿viste? Esa, en el Bernabéu la tenemos nosotros solos, no la tiene nadie más. Y además, te veo una cosa que nos dolió mucho y la bancamos mejor imposible, creo que la gente se fanatizó más después de lo que pasó en el 2011. Sí. Bueno, pero vos sabés que ahí nosotros tendríamos que de una vez por todas exorcizar eso. Totalmente. Yo no he hecho tiempo con un proyecto, así que yo tengo con un proyecto hace tiempo que quiero hacer el documental de ese año, la vez. Porque me parece que hay que ponerle épica, tiene que ser algo positivo y no verlo como lo que nos quieren mostrar y se fueron a la vez. Creo que fue un año que nos unió más como hincha, que nos dio una identidad que estábamos perdiendo y que me parece que hay que reivindicar a ese equipo, hay que reivindicar a esos pibes, hay que reivindicar ese pantalón rojo de Poncio. Que me parece, exactamente, me parece que hay que reivindicarlo y en algún momento sentimos orgullosos de ese momento. Recontra, hoy no estamos preparados. Recontra reivindicar al pelado Almeida. Totalmente. Lo que sufrió que no está, no está reconocido. O sea, es que yo me puse a llorar cuando River ascendió, lloré cuando descendió y lloré cuando ascendió de verlo al pelado Almeida. Lo que estaba sufriendo y padeciendo ese último partido con Almirante Brown, que fue que fue un parto, fue un parto porque si no lo ganábamos, bueno, era otro año más, era imposible. Y lo que vos decís es cierto, porque fue un torneo donde hubo cinco campeones, yo no me canso de decirlo, cinco campeones argentinos hubo en ese torneo Nacional B. estaba Central, además estaba Gimnasia, que no salió campeón de la Copa Centenario, pero estaba Quilme, estaba Chacarita, River y Ferro. Entonces, era un torneo muy difícil, realmente muy difícil. No, 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 por eso te digo, para mí me parece que hay que reivindicarlo, hay que exorcizarlo y hay que incorporarlo. Mira, la Juventus cuando bajó descendió en realidad por el tema de los sobornos y todo, hicieron un documental, en realidad hice un documental sobre la historia, pero hay un capítulo dedicado a ese año y te juro que te emociona. Entonces yo digo, che, reivindiquemos ese año, lo sufrimos, pero ya lo parimos. Y de ahí ese sufrimiento parió Madrid. Madrid nace ahí. Claro, sí, señor. Hay que reivindicarlo. Incluso en la breve derrota River siempre te deja algo lindo. A mí siempre me deja algo lindo. Por eso te digo, yo no recuerdo demasiadas lágrimas con River de llorarlo. Lo sufrí, lo putié. River es más sanguíneo que sentimental, me parece. Y la mayor alegría que no me la dijiste supongo que debe ser Madrid o el gol de Bruno, no lo sé. Sí, Madrid, olvídate. Antes de salir campeón después de 18 años, un 5 a 4. Sí. Un 2 de molete. Exactamente. Ese lo grité mucho, lo vimos, había ido con mi padrino a la cancha, lo grité mucho, grité los goles contra San Lorenzo antes de salir campeón en el 75. La verdad que el Beto se había funcionado y volvió. Seis fechas suspendidas estuvo el Beto. Volví a ese día. Exactamente, eso suspendido. Volví a ese día. Hay partidos que sí que me acuerdo, pero nada va a superar nunca Madrid. Otro Madrid podría superar a Madrid, pero bueno, no lo veo factible. No, mi corazón no nos da, Jorge, déjalo ahí. No, no, totalmente de acuerdo. no, 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 no. Dentro de eso, de esa reivindicación, no solamente de Almeida, sino el gesto de Cavenaghi, del Chori Domínguez, de David Treseguet, gente ya, David Treseguet, campeón del mundo con Francia, vino porque quería jugar en ese River, quería ser, llevaba, lleva en el corazón a River y quería ser partícipe de esa, de eso que ocurrió. Y yo creo que también nos portamos mal con David en su momento dejándolo de lado, ¿no? Inclusive Cavenaghi en vez de estar trabajando en River hoy está trabajando el presidente en un club uruguayo, pero bueno, el Chori está jugando en el Senior de River, todos jugadores que, Maidana, Poncio, son todos jugadores que como vos bien decís después, dos de ellos estuvieron ahí en Madrid, ¿no? Como Poncio y Maidana. Sí, totalmente. Bueno, Cavenaghi, bueno, Treseguet dejó a la mujer. Sí. La mujer le decía que ella se volvió y volvió, bueno, todito Cavenaghi, uno de los grandes goleadores que tuvimos, ¿viste? La verdad, por eso te digo, hay que reivindicar ese equipo, ese equipo tuvo mucho, había que ir a jugar en la B, había que bancarse ese año la mirada de los boteros, de todo lo demás, había que ir a algunas canchas a jugar, que son imposibles, y que no fue fácil. Que por otro lado, se mataban contra River, porque a Atlanta le gana a River uno a cero, y después pierde tres partidos seguidos. Sí, bueno, pero pasa ahora. En la primera rueda le gana River siete a uno, pero en la segunda rueda perdemos uno a cero, y después pierde tres partidos seguidos a Atlanta, y se mataban contra River, y además, cuando vos tenés la obligación, no sólo de volver a primera, sino de ganar el campeonato, si no todo lo demás, Almeida hoy no podría estar dirigiendo, los jugadores de River estarían desfenestrados, es una presión infernal, ¿eh? No, pero olvídate, 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 yo creo que fue un año donde todos envejecimos diez, me parece que fue terrible, pero le sirvió al club, al club le sirvió, el club venía a la deriva, o sea, no fue gratuito, esa bajada a la B, venía a la deriva, la gestión pasarela, bueno, todo lo que sabemos, éramos un club que la verdad, muy golpeado, y me parece que eso nos sirvió para fortalecernos, y ser lo que somos hoy, por eso yo reivindico, a mí no me, no me da vergüenza la B, al contrario, yo creo que ahí, repito, parimos, parimos Madrid, punto, y eso es lo más grande que hay, nunca nos van a poder sacar eso, nunca. No, la verdad que no, Jorge, sé que tenés otro compromiso, para el Ángel de River, este, es un gusto, un gustazo, charlar contigo, profesional, de primera línea, y que nos des estos minutos, ha sido para nosotros, un verdadero placer, agradecerte a vos, agradecerte a mi hijo, que por él, este, tenemos un poco, en el aire, este, así que, nada, estos micrófonos, cuando quieras venir a charlar, o cuando quieras hablar de, de River, acá estamos, acá le estaba comentando al Tano, que tengo yo también una idea, que quiero plasmar, este, de, antes de, de partir, dejar este, algo, de, de todo lo que me dio River en la vida, ¿no? Está bien, está bien, yo estoy siempre dispuesto, para hablar de River, yo estoy siempre dispuesto, a mí me alegra River, y River me ayudó en momentos difíciles, porque estaba pasando un buen momento, y esperé al momento de ir a la cancha, ir a la cancha, encontrarte con tus amigos en la cancha, viste, de tener sido amigos de los que están al lado tuyo, a mí me sacó de momentos difíciles, así que, River es mi familia, River es absolutamente todo, así que para los que necesiten estoy, muchachos, abrazo enorme para los dos. Jorge, un millón de gracias. Gracias Jorge, un abrazo, y nos, encontraremos en algún momento, en la cancha. ¿A qué parte, ahora sobran de los dos? ¿A qué parte de la cancha vas, simplemente, de curioso? Ahora, hace, hace tres años que, a partir de que nació mi nieto, saqué PADOC, abajo de, ah, del palco oficial. No me vas a encontrar por ahí. No, pero voy ahí, voy ahí, saqué ahí, cuando nació mi nieto, viste, para llevarlo. Sí, está buenísimo, está buenísimo eso. Y está muy bien, la verdad que está muy lindo, muy lindo. Así que es el lugar todos los días que juega arriba. Está buenísimo. Jorge, un abrazo enorme, y muchísimas gracias por tu tiempo. Abrazo, gracias chicos. Abrazo, Jorge.